...parteaguas de lo que estamos necesitando. Seguramente muchos de ustedes no les tocó en la mañana hablar sobre este tema, y yo quisiera, Quipín, la verdad como un programa de trabajo estratégico para estos tres años, que este Finca Nacional Anur, Asociación Civil, de manera nacional, se habla de una aportación por hectárea, yo creo que habrá que hablar en el Comité Directivo cómo lo vamos a desarrollar, pero se trata de crear un fondo nacional que nos permita avanzar en algunos distritos y en algún modo de riego, la tan esperada modernización, que si nos preguntamos, y aquí lo platicamos, aquí hubo una exposición, nomás el tema del maíz. Tenemos seis años que vale, con apoyos, aunque no nos pagan, a 3.800 pesos, y todo el país es productor de maíz. La verdad es que no hay un soporte de rentabilidad, y aquí lo dijimos en la mañana, la propuesta es que se constituya esta Finca Nacional Quipín, Anur, Asociación Civil, y que esto sea el inicio para poder iniciar realmente la modernización de todos los distritos de riego del país. Yo menciono algo, independientemente de esta finca, le damos mucho, definitivamente muchas gracias, Quipín, y también a Anur, de que hemos iniciado el programa de nivelación dentro del programa RIRAL. Algunos módulos de riego ya estamos en el programa de nivelación de tierras, pero hay muchísimos módulos que no están en este programa. Yo planteo que en el 2018 vayamos por un presupuesto mayor en el programa nivelación de tierras. La mejor eficiencia de riego es nivelando los terrenos. Esto no es nada fácil, es algo que tiene un programa, un proceso de mediano de plazo. Yo pediría en este marco de esta asamblea, estos dos puntos, el programa de la finca nacional, Anur, Asociación Civil, y la nivelación de tierras para el ejercicio 2018. Muchas gracias a todos. Gracias.